Sí, lo de este B, por ejemplo, es el progreso de 19 de diciembre, pero es el torneo de fútbol, es el partido de Maier, vamos a terminarlo, 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 Maier, por el marco, interesante este partido de hoy, este torneo de Pachito, hoy, domingo 26. Este es el fútbol, si lo es, Siri TV, muy parejo que van perdiendo los duples, marco, 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 precioso.